El PRI es multado por el INE con 98 millones de pesos tras concluir que el gobierno de César Duarte desvió fondos hacia el partido. Así es, sorprendentemente el Instituto Nacional Electoral en esta ocasión ha asegurado que han impuesto lo que fue una multa de exactamente 97,9 millones de pesos en contra del PRI, tras que se acreditará por fin que en 2015 dicho partido recibió, mes tras mes, recursos que fueron desviados del presupuesto público del estado de Chihuahua en la administración del entonces gobernador César Duarte. A su vez, según el INE, este desvío realizado es tan solo una pequeña muestra del gigantesco mecanismo de corrupción descubierto a César Duarte por la Fiscalía de Chihuahua una vez que el PRI terminó por perder su poder en tal estado tras las elecciones del 2016, investigación que fue intentada ser descalificada por el responsable electoral del PRI, quien argumentó que los cómplices de los desvíos fueron obligados, entre comillas, bajo advertencia agravada por la Fiscalía para confesar esos delitos, que resultan ser entonces supuestamente falsos, aun con una investigación completamente avalada, versión que los duartistas han difundido a través de tribunales y medios locales para eludir la justicia, cosa que ciertamente ya no debería de sorprendernos del PRI, pues siempre han sido las mismas ratas que intentan lavarse las manos aun cuando las pruebas están frente a sus ojos. Cabe destacar que la investigación del INE comenzó en el 2018, entonces esta tuvo una duración de 5 años, y de acuerdo con el expediente, entre enero y diciembre de 2015, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua entregó como, mencionamos, mes con mes, dinero en efectivo al secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez, pagos que suman 39,1 millones de pesos, y fueron documentados por el INE, ya que estos tenían recibos firmados por el tesorero priista, y es bien sabido que el INE ha argumentado que la ley electoral prohíbe a los partidos políticos recibir financiamiento de instituciones gubernamentales, por lo que se ha impuesto una multa adecuada que equivale a un 250% mayor a los recursos recibidos de forma ilícita por el partido tricolor. Finalmente, es importante mencionar que el consejero Jaime Rivera, encargado del proyecto de sanción hacia el PRI, indicó que el INE sí que reunió pruebas suficientes durante 5 años para documentar la comisión del delito, lo cual indica a su vez que se trata de una investigación sumamente amplia y bastante completa, cuyos hallazgos aún por ende no han sido desvirtuados por los alegatos del representante del partido, quienes con todo descaro afirman lo contrario. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!